Supermisión de Abril 2020, ¿y para qué? La flaca en mi reclamable está brava. Esa blanquita cobre solide, una ya se pone morena. Pero no hay problema, no hay problema. Mira, ingreso con mi arcángel. ¿Tú sabes lo bueno que es arcángel en la Supermisión de Irreclamable? Un sangrado, un veneno y una nitroxina. Y adiós, defensor de Irreclamable. Pero no, me desvía todos los golpes. No, no es bueno. Entonces entro con Mai y le corto los poderes, todo. Pero se pone muy defensiva. Mira, mírala, qué humo defiende. Pero no hay problema, mi aspirante. Pues hay una opción muy básica. De 3, de 4, de 5. Un Ronan 1. Cierto, aspirante, bienvenido. Escucho, mi aspirante, bien claro. Puedes utilizar tu Ronan de 3, de 4 y de 5. Pero trata de que la habilidad singular de esto sea alta. Al menos más de 20. Preferiblemente alta, ¿sí? Alta, alta. Y por supuesto, mientras más estrellas, mucho mejor para acabar la batalla. Quien te habla, mi aspirante, utiliza maestrías suicidas. Utilizar a Ronan no es, digamos, lo mejor que puede hacer. Acá, si voy a poder utilizarlo porque, bueno, no tiene mucha armadura. Hay quienes se pueden aprovechar sobre eso. O sea, los defensores tienen mucha armadura y duran mucho a pesar de que los aturdimos infinitamente. Y quienes utilizamos maestrías suicidas, pues no lo podemos hacer. En este año creo que había uno así. O era el año pasado, justo finalizando. Bueno, en fin. Empezamos la pelea. Ok, tenemos eficiencia y robustez en ella, que es lo que nos permite hacer el aturdimiento infinito con Ronan. Un poquito más de la barra. Llegamos a la mitad y empezamos. Empezamos mi aspirante. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya está. Si tu habilidad singular es mayor, la de mi Ronan es pequeña. Creo que está en 40. O no lo sé. 40 sí, creo que sí. En fin, durará más el aturdimiento porque en este caso contamos con la eficiencia y la robustez que nos ayudan para hacer el aturdimiento infinito. De no poder hacer eso, o sea, de no poder tener esa ayuda de la robustez pasiva que tiene y las eficiencias que cargan, pues este aturdimiento no dura más. Ahora, trata de meter el aturdimiento, aunque esto mucho no lo vas a poder tantear bien, o sea, verificar. Es meter tu aturdimiento cuando ella tiene bastantes cargas de eficiencia para que tu aturdimiento dure más. Pero en fin. Recuerda combinar golpes de 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3, 4, 5. ¡Bum! ¿Ok? Para poder cargar tu barra. Recuerda siempre hacer eso. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Bum! Así de mi aspirante. De esa forma tú vas a aturdirla poco a poco y también no se te acaba tu barra. No te me vayas a lanzar como loquito a tirar. ¡Bum, bum, 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 bum! No, 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 no. Tienes que, tienes que de reojito verarte la barra, cómo te va, cómo va la situación. Tiene que ser algo así rápido, ¿sí? Por eso, mientras tu Ronan está más duplicado, va a ser mucho mejor. Si me va a aspirante, gracias a que no tiene tanta armadura, la he podido matar. ¡Ah! Silver Surfer era. Silver Surfer se le podía hacer lo mismo, pero Silver Surfer tenía un nodo que le permitía tener una armadura infinita. O sea, una armadura muy, muy fuerte. Entonces, si tú utilizabas un Ronan, creo que yo lo expliqué, me acuerdo, con Maestría de Suicidas no la hacías porque necesitabas un montón de golpes. Acá lo que nos ayuda es la eficiencia. La eficiencia que tiene Tormenta es lo que nos ayuda a que, pues, la podamos aturdir mayormente, ¿no? Porque la robustez es solo una y es pasiva. Muy bien, aspirante. Ok, este es el atajo. El atajo para Irreclamable. No es cómo matarla, porque el cómo matarla la vamos a ver más adelante. Porque es necesario para que tú aprendas a llevarla en supermisiones, en guerra y en gesta, ¿no? Por si en el futuro la ponen. Así que, estate atento, mi aspirante, que yo llego con eso. En breve llegamos con los videos de cómo mato a los jefes en Irreclamable con, bueno, mis campeones, ¿no? Nada, espero que te haya gustado. Si no estás suscrito al canal, vamos, suscríbete. Subo contenido de maravillaje actualizado. Y si lo estás, apóyame a aspirantes para que conozcan más el canal Otros Aspirantes. Nos vemos. ¡Gracias!